¿Qué pasa con Javier Gómez Noya? Lo planificado, ¿no? Ya con un título de Campo del Mundo en el bolsillo, clasificado para Niza, victorias en 70.3 y una vuelta muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que es el año más raro en cuanto a series mundiales, que salvo esta última que ha repetido un vencedor, no se ha repetido ni tan siquiera al podio, salvo tú. Sí, es un año muy abierto y quizás las carreras sprint favorecen un poco más eso, todo el mundo tiene mucho nivel, todo el mundo es capaz de correr rápido y entonces una carrera sprint puede ganar cualquiera. Como se está viendo, se deciden en la carrera a pie, es muy difícil y con el tipo de circuitos que tenemos que pueda ocurrir algo en la bici o en el agua y bueno, pues estoy intentando defender el tipo ahí en las carreras sprint que no son mi fuerte ni tampoco me motivan demasiado y bueno, así he metido algunos errores, creo que puedo hacerlo un poquito mejor de lo que lo he hecho, pero para mí es un año que hago un poco lo que me apetece, evidentemente correr un 73 una semana antes de dos carreras sprint no es lo ideal, pero es lo que me apetecía hacer y lo hice. Si voy a los juegos evidentemente los prepararé como es debido y la final de este año pues a prepararé también como es debido con unas buenas semanas de preparación específica para esa carrera y yo creo que puedo andar un poquito más. Porque bueno, la final yo creo que es viendo el recorrido y todo, yo creo que es tu gran baza, sobre todo teniendo en cuenta a ver qué compañeros, si se hace un corte en el agua primero, pero a ver qué compañeros puedes tener ahí y en las distancias sprint lo que sí que es verdad que te hemos visto que a diferencia que otros años no te estás moviendo en bici, y esos relojes tan agresivos con los brawly, no sé si es porque sabes que prácticamente con esos recorridos es imposible de lo que se estira el grupo. Sí, bueno, las carreras sprint tal y como estamos saliendo del agua, ya desde el metro uno prácticamente está todo el mundo junto en la bici, bueno, pues ponerte a tirar delante ni vas a romper el grupo, es un esfuerzo, lo único que vale la pena estar delante es por el tipo de circuito, que son circuitos muy ratoneros, bueno, pues para evitar problemas, aunque vimos el otro día que la caída se produjo el primero, el que iba primero del grupo, entonces nunca estás libre de tener un percance, pero bueno, ya te digo, las carreras sprint no me motivan demasiado, las voy haciendo lo mejor posible, pero sin más, ¿no? Y sí que es cierto que la final de Los Ángeles sobre el papel es una carrera que me da mejor, no solamente por la distancia olímpica, sino por el circuito duro y bueno, pues vamos a intentar prepararla bien para subir un puntito más la forma y poder hacer una buena carrera ahí. El otro día, bueno, en el circuito que ha levantado polémica por las declaraciones de Alarza, ¿no? Bueno, tú ya lo venías avisando desde hace algún tiempo que también estos circuitos, ¿viste la caída? Sí, bueno, primero la escuché y vi que se estaba cayendo gente y frené, frené y cuando empecé a ver ya la caída, que iban cayendo uno detrás de otro, afortunadamente llegué con poca velocidad y me permitió corregir y evitar, pero bueno, yo lo hablé con gente de la ITU después de la competición y esos circuitos que se creen que va a haber más espectáculo y van a pasar más cosas, es imposible que haya, prácticamente imposible que haya escapadas o que ocurra algo, porque es sprintar, frenar continuamente y el único espectáculo que se pueden ver son caídas. Al final las carreras que ha habido cortes es en las carreras a las que se puede trabajar un poco, ¿no? y se puede ir a relevos en Bermudas, por el tipo de circuito que era, en Yokohama, en carreras olímpicas también y en los sprint, pues, bueno, pues este año todos han sido una carrera a pie realmente y tratar de evitar caídas hasta que llegues a correr. Y, bueno, supongo que cuando la caída, que las piernas, un subidón de adrenalina... Sí, sí, porque cuando la ves de cerca, escuchas el ruido y ves a la gente caer, bueno, pues primero piensas que alguien se pudo haber hecho daño, de verdad, porque íbamos rápido y luego, pues intentas no caerte tú y una vez que libras, claro, como pierdes mucha velocidad, tratar de no quedarte cortado de los que la han pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues sprintar para volver a llegar al grupo que lo conseguí y, bueno... Y regresar para que no haya otra. Sí, porque ya había habido una antes también y, bueno, circuitos así con lluvia y con tanta gente nerviosa, pues, bueno, suelo ocurrir, desafortunadamente. Bueno, el Leeds es la única carrera que habéis coincidido los tres grandes, o sea, los dos hermanos y tú, digo, de toda la última época y tal, y ahí tú les vistes igual, ¿no? Básicamente tirando a saco a los hermanos, luego al final lo pagaron... Sí, les vi parecidos tanto en el agua como en bici, corriendo agresivos y más siendo en casa estaban motivados y corriendo, pues, por un motivo o por otro no fueron capaces de correr a su nivel y estuvieron fuera de carrera prácticamente desde el principio, ¿no? Pero, bueno, como decíamos antes, un mundial muy abierto y hay otra gente con opciones. Yo ahí en la carrera me encontré bastante bien, una lástima que no pude estar un pelín más adelante, pero, bueno, quedé contento con ese resultado. Porque te está sorprendiendo gente en particular, sobre todo en esta, en las tres que has corrido de Olímpica, que ha habido gente, por ejemplo, el Conins, que ganó, me parece que ganó una, Conins. Sí. ¿Te está sorprendiendo que es este, que haya mucha más gente corriendo en ese tiempo? ¿O era algo de esperar? Bueno, era algo de esperar porque tampoco creo que se esté corriendo súper rápido, entonces las carreras son... Todo el mundo es capaz de correr rápido, ¿no? Pero no hay un, no sé, como la época con los Brownlee o las mejores carreras de Mario, que son ritmos que ahí ya se ve realmente quién puede y quién no, ¿no? Para mí, de los nuevos, lo que he visto, el que más me gusta es el chavalito húngaro que se cayó en Hamburgo, Benze, que creo que es muy bueno, tiene mucho futuro, tiene mucha calidad, pero bueno, esperemos que esa caída, que fue el peor parado de la caída de Hamburgo, que no le afecte demasiado. Y luego, bueno, pues siempre hay, evidentemente, allí del que tanto se habla, pues todavía le falta un poco más de maduración en el agua y en la bici, pero por supuesto, seguro que en el futuro acaba ganando carreras. Bueno, y volvemos al tema de Alistar, vamos a hacer un simil. Bueno, al igual que estáis haciendo vosotros, que has hecho tú, con Ponte Vedra antes de la semana, él ha hecho prácticamente lo mismo y ha ganado un Ironman, encima quitándole su mejor segmento, que era la natación, un Ironman muy duro, se ha clasificado. Yo no sé si tú cuando termines la temporada que tienes planeada en Lausanne, tanto seas campón del mundo como no, si quieres te quedarán fuerzas para intentarlo, no sé, no sé, tienes ahí un tiempo de decalaje hasta que cierres la temporada, que igual dejar, si puedes, no sé, está Barcelona, hay muchos Ironman, si puedes dejar zanjado a lo mejor la clasificación a Ocona. Bueno, si consigo asegurar mi clasificación para los Juegos, sí me voy a tomar en serio preparar los Juegos y considero que hacer un Ironman quizás no es lo más recomendable ni beneficioso. Sí que estiraré un poco más la temporada, haré algún medio y estoy planteándome algún otro tipo de carrera, pero de distancias más cortas. Y sí que después de los Juegos sí que quiero volver a Ocona y posiblemente ese mismo año, si puedo de alguna forma clasificarme y luego ir o al año siguiente, pero bueno, en principio no haré ningún Ironman este año. Bueno, ya para acabar, otro Mundial, porque este año vas a estar activo en tres. En el Mundial de Ironman 70.3, nos ha dicho Pablo que el recorrido, hombre, viendo lo que hay aquí, evidentemente os va mejor que si fuera Llano, pero una competencia tremenda. Sí, sin duda sobre el papel también nos va mejor un circuito duro que Llano, porque es lo habitual para nosotros donde entrenamos, pero como siempre las carreras son los rivales las que las hacen duras y bueno, pues a ver quién corre finalmente, pero seguro que va a haber un nivel altísimo, sobre todo si está Alistair, si están los noruegos, más gente y tú, pues va a ser casi una carrera más y tú. Por lo que yo he visto, bueno, salvo Andy Dreit, que para mí yo creo que es uno de los favoritos con ese circuito. Sí, también. Y yo qué sé, y puede haber el chico este de Dinamarca, el americano, que son tíos muy rápidos, pero estáis prácticamente en la plana mayor de la E2. Sí, va a haber un nivel tremendo y luego este tipo de circuitos a veces te sorprende gente, gente que es capaz de ir en bici muy fuerte en Llano, muy buenos rodadores y que se le atascan las subidas, y otros con los que a lo mejor no cuentas tantos, veo que son buenos escaladores, gente más ligera, gente técnicamente buena en bici, en las bajadas, y que sí que están delante, ¿no? Así que, bueno, igual que en Sudáfrica el año pasado fue una carrera bastante E2, por los ritmos y por cómo se corrió, yo creo que en Niza va a ser algo parecido también. Y bueno, ¿y tu preparación para Niza? Evidentemente, si te juegas el Mundial de Olímpica una semana antes, ¿no va a variar, no? No va a ser una preparación principalmente para correr bien una carrera olímpica E2, que por experiencia de otros años es una buena preparación también para el 73. Por supuesto, haré sesiones en la Capra aún preparando la Olímpica, porque creo que también van bien, pero en cuanto a volúmenes tampoco aumentaré demasiado, por el hecho de correr un 73. Pues nada, te deseamos lo mejor, y hombre, ojalá y fueras triple campeón del mundo este año, que eso sería, bueno, nadie, nadie lo ha conseguido. Pues ya, desde luego, posibilidades hay porque estoy, haré las dos Mundiales, pero... Estar vivo, bueno, uno ya lo has ganado. Pero bueno, estoy contento por haber ganado en larga distancia, y en corta distancia, pues estar ahora mismo segundo, luchando por el podio, ganar, por supuesto, va a ser muy difícil, pero con opciones, llegar a la final con opciones de ganar, ya para mí es un buen resultado, y bueno, en 73 una prueba un día, que veremos qué pasa. Bueno, pues venga, lo mejor, y lo dicho, a seguir trabajando. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!